Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Antes de nada, antes de empezar, dejadme deciros que hacemos un año en Directos de Literatura. Aproximadamente creo que fue el día 21-22 de febrero de 2021 en el que subí mi primer vídeo, que vio muy poca gente, pero alguna me dijo que al verlo casi infarta. Es muy gracioso. Y yo quería preparar algo especial para esta celebración del primer año. Queríamos hacer un vídeo de pifiadas en directo, que tengo unas cuantas, pero no nos hemos puesto a ello y se nos ha venido la fecha encima. Entonces, contadme, aunque sea posterior y si os apetecería ver este tipo de vídeo, o si tenéis alguna petición especial para celebrar este primer año, dejadme un comentario que siempre me ayuda un montón. Ya de paso le podéis dar like al vídeo y suscribiros al canal. Hoy quiero haceros una vídeo reseña de un libro que acaba de salir en el mercado español y que se llama Poco se habla de esto, de Patricia Logbook, que edita Alfa de Cae, que podéis ver el lomito, y que traduce Inga Pellisa. Muchísimas gracias a las amigas de la editorial que me cedieron una copia de prensa para hacer este vídeo. Muy, muy agradecida. Bueno, yo venía, yo creo que entré en este vídeo, en este vídeo, en este libro, con una mentalidad errónea. Bueno, yo os cuento. Hace años, Patricia Logbook, que es una autora estadounidense, sacó una biografía que se llamaba Pris Tadi, traducido literalmente como Papacura, y le tenía muchísimas ganas. Entonces, bueno, cuando vi que salió esta novela, que encima la nominaron al Booker, que es un premio en lengua inglesa súper importante, que además entró en los finalistas del Booker, y que luego la nominaban al Women's Prize of Fiction, que también es bastante prestigioso en Inglaterra y tal, pues dije yo, quiero leer esta novela. Y por cómo está estructurada, que es simple vista, lo podéis ver, que son como párrafos, así como muy cortos, yo me pensaba que era una cosa totalmente distinta, me pensaba que era un ejercicio estilístico, que en parte lo es, pero hay mucho más que comentar y que reflexionar en este librito tan corto, y de aquí yo ya advierto que es un libro de opiniones polarizadas, por lo que yo he estado viendo por internet, en reseñas, en comentarios, en Google, si tal, tiene súper buena puntuación o es un destrozo absoluto. Bueno, tengo que decir que es un libro que a pesar de corto, hay que entrar con la mente súper abierta, súper tranquila, y con muchísima paciencia, o sea, darle, por lo menos yo es lo que digo, que por favor, si este tipo de formato no te convence, dale la oportunidad hasta la segunda parte, que yo creo que es, para mí, personalmente, es mi parte preferida del libro, es la segunda parte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En Poco se habla de esto. Poco se habla de esto, es un monólogo interior, de hecho es una corriente de conciencia, más bien dicho, que es una técnica que utiliza del monólogo interior, y que surge a principios del siglo XX, en el que un autor, digamos que está escribiendo, como lo que está pensando, pero sin, o sea, como en flujo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, el más notorio, que seguro que mucha gente este año, por esto del aniversario se pone a leer, es el Ulises de Jane Joyce. Pero es que además, la corriente de conciencia que aquí ha hecho Patricia Lockwood, que por eso yo decía, es un ejercicio estilístico súper interesante, es muy hija de su era, de la era que estamos viviendo en el presente, que es la era de Internet y de la hiperconectividad. Aquí tenemos una protagonista, que no sabemos su nombre, estamos dentro de su cabeza, con lo cual es que ya ni se presenta, que está hiper enganchada a lo que ella llama el portal, que podríais llamar redes sociales, pero en general es Internet. Y que de hecho se ha hecho bastante famosa, con una especie de chiste meme, y se dedica a viajar por el mundo hablando sobre la comunicación y el lenguaje en nuestro tiempo presente. Muy adecuado, porque ya a lo que se dedica esta protagonista es lo que la autora hace aquí, explicando pues, es que ya, es como si estuviéramos haciendo scroll constante en el libro, porque, bueno, está escrito como nos comunicamos en Internet y en redes sociales. Y yo entiendo que eso o te puede encantar y puedes estar muy metido, o te puede crear muchísima versión, pero es como la bofetada de decir, ostras, pues si es como nos comunicamos, como pensamos y como escribimos. Es como si Patricia hubiera cogido la comunicación humana en Internet y la hubiera trasladado en esta obra. La hubiera usado como lenguaje narrativo, como estilo. Atrevidísimo es atrevidísimo. También creo que es súper real y súper honesto con nosotros mismos, que de alguna manera va a quedar como una especie de cronista de la hiperconectividad. Y yo entiendo que haya gente que rechaza ese lenguaje para los libros porque no los asocia a ellos. Es decir, no estamos acostumbrados a ver este tipo de literatura, de ver que el lenguaje de Internet se traslada a libros. Es lo mismo cuando decimos que el lenguaje del WhatsApp, del Twitter y destrozan nuestro idioma. Cuando al fin y al cabo es un ejemplo de uso más. No quiere decir que le hagamos nada al castellano. Yo entiendo esa crítica. Pero por eso digo que hay que entrar con mucha paciencia y con la mente muy abierta. De decir, bueno, me sulfura un poco ver en un libro lo que después estoy yo horas y horas y horas viendo en pantalla. Pero hay que darle esa oportunidad, yo creo. Al menos experimentarlo al completo porque creo que es de los pocos ejemplos actuales que tenemos de literatura de la hiperconectividad, si le queréis llamar así. Por otra parte, la protagonista es muy inteligente. Quiero decir, a veces parece que está hablando de chorradas, pero dan cosas con las que nos vamos a sentir representadas, que son muy críticas. Adivinas enseguida qué es una autora, protagonista estadounidense en la era Trump, porque, claro, habla de un dictador. Yo no sé si llegarán a considerarlo así en la historia, y sinceramente creo que, por ejemplo, hay reflexiones que son muy interesantes durante la primera parte, entre todo eso que parece maleza porque es como tweets, memes, cosas que ya va encontrando en el portal y que va compartiendo gente de la que va hablando, como el que se hace famoso porque le hace una fotografía a sus huevos que no nos imaginamos propios de la literatura, pero hay reflexiones como muy guays del palo en frases hipercortas, como en la página 16 que dice, y perdonad porque yo no es que lea en voz alta súper bien, era un error creer que otra gente no tenía una vivencia de la vida tan profunda como tú. Además, tampoco es que la tuya fuese tan profunda. Da mucho que pensar al final, tenemos una vida poco profunda, y he visto decirle a la autora que si tú cuando te levantas lo primero que miras es Twitter, es como que tu cerebro ya se queda en Twitter y se comunica así. Eso da mucho que pensar, yo soy de las que sí cojo el móvil nada más despertarme, he intentado que no, dejándomelo fuera de la habitación, pero es que no me funciona. Y ahora aquí es cuando tienes que saltar este capítulo y ir al de la conclusión, porque es cuando voy a hablar de la segunda parte, donde va a haber un poco de spoiler, y si tú no quieres que te den ningún detalle de lo que pasa en esa segunda parte, que para mí es la definitiva para valorar esta obra y para darle esta importancia a este libro como se merece, así que ya avisado estás, ya más no lo puedo decir, salta hasta el final. La segunda parte, esta protagonista, su hermana pequeña, está embarazada, y da a luz a una niña que tiene una enfermedad rara y terminal, y es como que el mundo se le desmonta, deja el portal, solo puede estar, deja el portal, digamos que está súper concentrada en lo que está pasando en su familia, y resulta que es, al final te das cuenta, y al final en los agradecimientos lo podéis ver, que la autora y su familia han pasado por esto, y que la obra se convierte en un ejercicio de autoficción. Esta niña, muy pequeña, nace con el síndrome de Proteus, que se le conoce comúnmente como el hombre elefante, es un ejemplo de persona que ha sufrido esta enfermedad, una parte de su cuerpo no para de crecer, y claro, todos están pendientes de lo que está pasando, incluso cuando ya deja de ser novedad, además viven en un estado, en el que su hermana, siendo embarazada en la ecografía, le detectan que tiene este problema, pero en el estado sacan una ley, en el que se prohíbe el aborto pasado, el aborto es absolutamente ilegal, en cualquier circunstancia, pasada X semanas, pero en cualquier circunstancia, da igual que sea víctima de una violación, y entonces también es crítica a ese sistema, también es crítica al sistema, de que la niña nace con una enfermedad rarísima, o sea, al final sobrevive el parto, y no hay ninguna seguridad social, que cubran todos los gastos, de medicinas, de hospitalización, que esa niña necesita, y entonces ves como la autora, de repente se vuelcan absolutamente, absolutamente en lo que está pasando en su familia, y está, bueno, constantemente habla pues de la vida, que imaginaba para esta niña, que no va a tener, y realmente es una parte súper íntima, súper profunda, súper conmovedora, por eso digo que es que ahí da un vuelco, esa personalidad, esa protagonista, la que a lo mejor puedes pensar, es una frívola, es una superficial, es una tonta, que no tiene nada que decirme, porque está hablando de internet, y de cómo pierde las horas en el portal, en esa segunda parte, realmente es una persona, sufriendo, que se siente como súper cerca, y lo que ella va experimentando, por la situación de su familia, tú lo vas experimentando con ella, o sea, no, no, es que, no me imagino no poder sentirlo así, aunque yo por suerte no he tenido, a nadie en mi familia, que tuviera una enfermedad, crónica, rara, que no estuviera, bien investigada, ni bien, eh, cuidada, que no entrara por, por seguridad social, que aquí por suerte, tenemos una seguridad social, pero es verdad, que hay muchas enfermedades raras, que necesitan tratamientos, que nuestra sanidad no cubre, entonces creo que, esta segunda parte, que es bastante más corta, que tiene el mismo estilo, eh, fragmentado, que sigue siendo una corriente de conciencia, es oro, eh, también he oído que esta novela, es como un capto a la absurdidad, y en parte, refleja lo absurdos que podemos ser, incluso en momentos tan claves, como, eh, momentos que no toca, porque son como serios, y al final lo vuelve, hay puntos en los que son, es bastante cómico, y eso me ha gustado mucho, entonces, aquí fin de la cita, fin del spoiler, que estaba haciendo, sobre la segunda parte, que para mí, la segunda parte es lo mejor del libro, y va la opinión, conclusión, yo tengo que decir, que en la primera parte, estaba muy, a la expectativa, de decir, bueno, esto es un ejercicio estilístico, eh, y lo voy a valorar como tal, y más que el contenido, me va a gustar, me va a gustar la forma, o no me va a gustar la forma, estoy a gusto con una novela, que utiliza un lenguaje propio de redes, no estaba muy convencida, pero cuando llegó a la segunda parte, es que me atrapó absolutamente, y justificó todo lo anterior, quiero decir, solo por la segunda parte, este libro me parece, mmm, una maravilla, creo que, de todas formas, es como algo muy novedoso, en nuestra literatura, y entiendo que pueda causar esa incomodidad, y ha habido momentos, en los que a mí misma he pensado, em, a ver, mmm, no sé muy bien que estoy leyendo, y por qué lo estoy leyendo, hay momentos, en los que realmente, si la tenéis que dejar, parad en los capítulos, porque, es algo que dices, ostras, son como fragmentos súper cortos, y si lo dejo en medios, que me pierdo, o sea, como si fuera esto, una novela rusa, con 8000 personajes corales, porque, realmente, yo creo que, requiere un nivel de concentración, que tú no te esperas, cuando ves que está redactado, de esta forma, y usando un lenguaje, mmm, pues tan, mundano, tan cercano, tan de estar por casa, cero de, igual literario, pero, realmente, estás dentro de un monólogo interior, por lo tanto, ya que no es tu cabeza, para seguir la de alguien, la de otra persona, pues requiere más atención, que si fuera, un narrador en tercera persona, una típico, ya está, la puede leer todo el mundo, eh, quiero decir, por eso os digo, que a mí personalmente, y primordialmente, lo que me ha enamorado de, poco se habla de esto, es, la segunda parte, creo que, en ese momento, la protagonista, te acercas a ella, la comprendes, empatizas, empatizas, con toda su familia, le perdonas, que a veces, uso un lenguaje suede, que a mí me da igual, o sea, porque yo, en mi casa, somos muy suetes, pero a lo mejor, a otra persona, en un libro, le puede incomodar, no sé, es como que, de repente, estás muy cerca, y ya solo por esa segunda parte, creo que ha sido una experiencia, genial, leer, poco se habla de esto, eh, seguro que habrá, un montón de chistes, con el, poco se habla de esto, pero si se habla de esto, pero si que poco se habla de esto, lo que pasa que, es, eh, aquí en la conclusión, no voy a hacer el spoiler, que he hecho en el capítulo anterior, porque si no, mmm, lo de siempre, me cargo, la experiencia de la otra persona, en fin, que yo os la recomiendo un montón, de hecho, es que yo soy muy de leer, las listas del Booker, y del Women's Prize, porque me parecen, que tienen un criterio, mmm, con el que suelo estar, bastante de acuerdo, yo suelo, me hubiera extrañado mucho, que esta novela, por lo novedoso, por lo que quiera hacer, porque es corta, hubiera, se hubiera llevado el premio, porque al fin y al cabo, aunque el criterio sea, más o menos, eh, equis, y, puedas decir, que sea bastante imparcial, hay ciertas costumbres, en la, eh, cuando se le otorgan, los premios a las novelas, eso es así, mmm, yo creo que casi universal, en fin, que lo vamos a dejar aquí, porque si no, esto se hace eterno, y seguro que acabo metiendo la patria, y desvelando algo, muchas gracias por ver este vídeo, gracias de nuevo, alfa de caipro, por, eh, patrocinarme la lectura, por favor, suscríbete al canal, si quieres, déjame en comentarios, si realmente, mmm, quieres que hagamos una celebración, del primer aniversario, de directos de literatura, y ya, si quieres contenido extra, extra, porque todas las semanas, hay contenido extra, en parte de literatura, pues también tienes el enlace ahí abajo, para darle, por si te apetece más, si no, pues nos vemos, en el próximo vídeo, o en el próximo directo, adiós, y ya,